En el tiempo en que fui rapaz, calabatos no usé jamás Y si una vez mierda pensé, yo no lo pronuncié más Ahora que mi galabán es hablar peor que un truán Ya no pienso mierda si no lo digo yo Soy el pornógrafo, el fonógrafo, el peluzón En la canción voy el domingo a confesar Que de nalgas me gusta hablar Y le prometo al cura que no lo repetiré más Pensando que tal decisión me arrastré a la predicación Pongo de nuevo en su sitial las nalgas del mal Soy el pornógrafo, el fonógrafo, el polizón En la canción, tal vez sería un gran cantor Ganaría la cruz de honor Si entonara las cuitas del corazón tan infiel Mi ángel me dijo, yo, 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 hablar de amor se te prohibió Salgo si crees en el jardín de una patín Soy el pornógrafo, el fonógrafo, el peluzón de la canción Hago caso antes de cenar, en mi ventana suelo estar Hago las buenas gentes ver en el atardecer Más, no me hagan cantar esto, si creen que lo que me gusta a mí Es ver pasar de mi balcón tanto huevón Fil, pornógrafo, el, fonógrafo, el, polizón de la chanson Las buenas almas cuentan ya con que a mi muerte llegará Satán para marcharse con el finado bocón Más, quien al gran jefe para el cual en las palabras no está el mal Ya fue eterna Jerusalén entre también El buen pornógrafo, el fonógrafo, el peluzón de la canción Le pornógrafo, el fonógrafo, el polizón de la canción